Se van a ir increíbles los aplausos para nuestras próximas bodas, próximas novios y qué mejor que recibirlos como ellos lo merecen. Así es que, ¡Música maestro! ¡Scar, Imano! ¡Aplausos a ellos! ¡Nos y no adiós! ¡Nos y no adiós! ¡Nos y Saúl! ¡Nos y no adiós! ¡Nos y no adiós! ¡Nos y no adiós! ¡Recibimos con un gran abrazo y con mucha glútea, Marlis Vieja! ¡Nos y no adiós! ¡Nos y no adiós! ¡La presencia, tú de vos, y yo trigo! ¡Aplausos a ellos! ¡Ellas son! ¡Nos y no adiós! ¡Nos y no adiós! ¡Cringimi fuerte! ¡Estami il più vicino! ¡La presencia, tú de vos, y yo trigo! ¡Nos y no adiós! ¡Nos y no adiós! ¡No adiós! ¡Nos y no adiós! ¡Nos y no adiós! Un aplauso a nuestras parejas con nuestros próximos novios ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Es el premio, es arriba los novios felices y contentos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Saluden así! ¡Arriba los novios! ¡Saludos! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! Nuestros próximos novios Nuestras próximas ¡Saltando! 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 Nuestras próximas Gracias por ver el video.